Wow, vaya, vaya decisión polémica se acaba de tomar en la directiva de Pumas. Se intentaron muchas opciones, se sabe por qué al final de cuentas no se consiguieron, sean como sean las maneras, independientemente de si tú tengas un voto de confianza o no por el nuevo técnico, la decisión es polémica en todos los sentidos y Pumas va a dar muchísimo, pero muchísimo, de qué hablar el próximo torneo. Esperemos que sea de cosas positivas de este equipo. Afición de Goya México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bueno, hace un rato no grabábamos, se hizo un video diciendo que estaba muy cercano porque en su momento lo fue así el Tuca Ferretti para ser el técnico de Pumas y se decía que venía con Memo Vázquez como auxiliar la pareja soñada, la pareja de oro, los últimos campeones con esta institución, buscando justamente regresarle eso a la institución, un título más. Eso fue hace unos días, eso fue hace semana y media y desde entonces vaya novelón que se ha armado buscando Pumas un nuevo director técnico. Hay muchas cosas que hablar referente al proceso. El resultado, esto una vez es oficial que esto puede ser mañana, pero este video funciona ya con la noticia anunciada o no. Rafael Puente va a ser el próximo técnico de este equipo, será el próximo entrenador de Pumas, de Dani Alves, Totosalvio, Dineno y compañía. Si es que estos hombres importantes se mantienen en la institución. Parece que ya hay de té, sí. ¿Qué va a pasar con el plantel? No tenemos ni idea. Hace unos días se decía que venía el Tuca y que venía con Memo. Después que nada más Memo, después que el Jimmy, después que Holland, después 300 nombres más. Y ya tenemos uno. Esta novela podría pasar dentro de los jugadores de Pumas. La realidad es que hoy en día suena complejo asegurar si el club se va a mantener, si este plantel que es competitivo y por muchos se va a mantener, si es que este equipo va a tener para refuerzos. Son muchas, son muchas preguntas que se van a avicinar y vaya que sea una pretemporada súper, súper polémica. Dejemos a un lado acciones de más y vayámonos al presente. Rafa Puente va a ser el próximo técnico de Pumas y es por mucho la decisión más polémica que ha tomado Pumas. En muchos años referente al cuerpo técnico y particularmente al director técnico de esta institución. Es un hombre que viene sin currículum, sí, sin dirigir realmente equipos importantes, también sin ganar absolutamente nada aún en la liga mexicana y en general en su carrera. Como director técnico también. Y es su primer gran reto. Los retos que Rafa Puente había tenido antes realmente no significaban mucho. Y su currículum dice que en la mayoría inclusive fracasó. Bueno, esa es la corta experiencia que va a tener el nuevo técnico de Pumas. Hace unas semanas el aficionado en general celebraba y aplaudía que Andrés Lilini dejaba la dirección técnica de Pumas. Y hoy la mayoría extrañan y en todos los sentidos a Andrés Lilini y les encantaría que esa decisión jamás se hubiera tomado. Se sabe que el tema del dinero, el tema del sueldo es complejo y por lo mismo es una cantidad importante de entrenadores que no aceptan el dirigir a Pumas. Por eso no llegó el Tuca, por eso no llegó Memo Vázquez, por eso no llegó el Jimmy Lozano. Y también eso dejó claro que no había varias opciones interesantes en el mercado para poder competir con ellas que estuvieran dispuestas a hablar y que los números no fueran una barrera prácticamente desde el día 1. Ese empezó como un chiste y de ahí se tornó a otras cuestiones el día que en la final de la sub-20 Rafa Puente se presentó. Y a Miguel Mejía Varón le presentó un proyecto que incluía e incluye mucho tema de apoyo, soporte y producción para la cantera. Algo que en palabras de un hombre como Rafa Puente puede caer mal en la institución. Pero es algo que como aficionado a esta institución debes aceptar y más bien deberías obligar a tu nuevo entrenador a que lo tenga. Y se decía que entrenadores como el Tuca Ferretti ni en sueños lo iban a ofrecer. En Pumas se sabe que los años recientes han sido bastante malos en producción de cantera. Bastante pobres al grado de que el plantel que disputó el torneo anterior a la institución veía de 2 a 3 canteranos en la cancha normalmente. Algo que era impensable hace 5 o 6 años. Por interés, por conveniencia, por lo que tú quieras. Esta es la idea principal que trae Rafa Puente en temas de resurgir a la cantera de Pumas. De este lado y es evidente se desconocen los detalles de esta propuesta. Pero es lo que convenció a la directiva. El tema del sueldo se sabe que prácticamente no es un problema. Y se dice con todo respeto para un entrenador con esta experiencia. Que viene de presumir en toda su carrera el ascenso de Lobos Guap a la primera división. Después no poder mantener al equipo. Fracasar con Querétaro. Y solamente 9 partidos fracasar con el equipo de Atlas. Porque perdiste 7 de esos 9 partidos que dirigiste a este equipo. Que hoy en día sabemos es bicampeón del fútbol mexicano. Decisión por demás polémica. Se ha dicho en tornos recientes. Pumas semestre con semestre pierde aficionados. Ni hablar con lo que eso va a pasar con este club en este semestre. Va a ser de llamar la atención la cantidad de aficionados que se bajan completamente del abarco de Pumas. Y quienes simplemente van a decidir ya no estar presentes en los estadios. O constantemente en las redes sociales. El anuncio puede ser mañana y hablaremos de las reacciones. Y todo lo que trajo el anuncio de Rafa Puente. Como el nuevo director técnico del Club Universidad Nacional. Vaya, que esto va a dar mucho por hablar. Vaya que en una semana y media la ilusión del aficionado se fue a la basura. De este lado, si esto se confirma. Va a pasar lo mismo que ha pasado con absolutamente todos. Hay un voto de confianza natural. El menos culpable de todo esto se llama Rafa Puente. Pero es un hombre que solo tiene una opción para no fracasar. Un título. Cosa que nunca ha hecho en su carrera. Y con el debido respeto y con la esperanza y la ilusión de que a Rafa Puente le vaya bien. Las expectativas y el tener en contra a la afición y a la prensa. Lo tendrán como uno de los directores técnicos más polémicos. Muchos y menos esperanzadores en la historia de un club que va para 11 años sin ganar absolutamente nada. Y que este jodido mensaje de que Pumas de nuestro equipo grande cada vez suena, por desgracia, con más fuerza en redes sociales. Afición, que estén de lo mejor y ya saben que de este lado seguimos, compartiendo la pasión. Abrazo amigos.